Es importante el poder disfrutar la ciudad y disfrutar la ciudad significa el generar el que todos los jóvenes ocupen los espacios públicos, que la población esté afuera en las calles y que no permitamos que la delincuencia o que la contaminación nos metan nuestras casas. Pero de eso somos responsables absolutamente todos, todos somos responsables de generar un medio ambiente adecuado. Muchas felicidades, delegado, por este trayecto tan hermoso. Ojalá se quede de aquí para adelante para que siempre tengamos ruta ciclista en Venustiano Carranza. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y por dejarnos construir del lado de Venustiano Carranza rutas accesibles para toda la población. Muchísimas gracias y también estamos a sus órdenes. Quien tenga un niño de prepa sí o quien tenga alguien que vaya en bachillerato, mándenolos. Que ahí los atendemos. ¡Vamos!